¡Suscríbete al canal! Y creo que puede dar mucho de sí. Me gustan esta clase de juegos. Creo que tiene también toque de terror. Y quiero compartirlo con vosotros. Sale el 17 de junio, o sea, sale dentro de muy poquito. Por lo cual, si os gusta, ya sabéis, lo tenéis en la descripción. Por si queréis añadirlo a vuestra lista de seguimientos, queréis comprarlo, lo que queráis. Está completamente en español. No sé si el doblaje, traducción sí, doblaje, no lo sé. Pero por lo demás, tiene muy buena pinta. Me recuerda un poquito al juego este de las pinturas. ¿Cómo se llamaba, tío? Lo jugamos hace poco en stream. ¡Mierda, no me acuerdo! Pero bueno, vas a probarlo. Puede que os guste. Que algunos seáis fans de este género. Praga, 20 de julio del 45. Dingo. La ciudad de Parc was under siege, ravaged by war. Buildings were falling, churches were burning, and everything was to be washed away. A painter lived there, isolated from the outside world. The worse the terrors of war became, the more the artist obsessively painted beautiful landscapes as a contrast to the evil he had witnessed. One night, a mysterious figure appeared in the house, seemingly out of nowhere. The stranger walked slowly around the room. He then sat down in front of the artist to offer him a deal. The chance to enter one of his own creations, far away and free of war. But he would have to find his way back out before midnight, or else his soul would become trapped in the canvas forever. Feeling alone, on the edge of madness, the artist shook the mysterious man's hand, accepting the deal. A few moments later, the house was empty. Buah, la premisa mola un montón, tío. Bastante original, me gusta. Vale, supongo que es un Wookiee Simulator de resolución de puzzles. Clásico avanzado. Tienes seis horas para completar el juego. El juego se guarda automáticamente al llegar a un checkpoint avanzado. Tienes tres. Hostia, clásico, clásico. Seis horas, o sea que dura poco. Igual hasta no nos terminamos. Si es un juego corto, en plan, yo qué sé, para cinco episodios, igual nos da, eh. Ey, qué guay. No es un juego entonces en el que puedas perder mucho tiempo. Si tienes seis horas, qué guay eso, tío. Juegan con el tiempo real. Y la premisa de salvar el alma del pintor. Qué guapo eso, tío. Para que tú, como jugador, sientas la angustia del tiempo pasar, ¿sabes? Eso está muy bien. Me gusta. Vale, nos despertamos dentro de una de sus pinturas, ¿no? El pintor pintaba, valga la redundancia, paisajes hermosos para escapar de la realidad de la guerra. ¿Sabes? En contraste con toda esa locura. ¿Viviríais aquí para siempre? Yo creo que se tornaría un poco aburrido, ¿no? Oh, empezamos. Caminar. ¿Puedo correr también? ¿Puedo ver mi reflejo? Uh, eso estaría muy bien, eh. Claro, está todo como en acuarela. Porque recordemos que es un lienzo pintado, ¿eh? Me va. Me salió la manita, como para agarrarlo o algo. Hostias, qué guapo. El tiempo. Qué agobio, tío. ¿Pero habrá diálogos? ¿Habrá NPCs? No creo, ¿no? Tap para abrir y cerrar el reloj. O sea, tenemos desde aquí hasta aquí, ¿no? Si quieres pedir ayuda, usas el reloj. Con esto, ¿no? Vale. A ver, aquí en el barco tiene que haber algo. No puedo saltar, ¿eh? No se puede saltar. Se ha cerrado. De todas formas, no creo que los puzzles, si los hay, que imagino que sí. No serán tan complicados, ¿verdad? Porque como te estuquees un poquito... ¿Esto qué ha hecho? ¡Ah, la puerta! O sea, si la giro para acá, aquella se cierra, pero aquella se abre. A ver. ¿Puedo saltar por aquí? No, no se puede saltar. Aquella se cierra, pero esta se abre. Y lo mismo. A ver. Pero así no consigo nada. Vale, voy a entrar ahí. A ver si tengo que hacer algo. Algo concreto. Qué relajante, ¿eh? Así que no puedes pararte mucho a perder el tiempo. Y mira, el que el fondo esté tan plano, con un corte ahí en la tierra, tiene justificación, dada la premisa del juego. Mira, no, qué mal diseño de escenario. No, qué va. Vale. Se me cierran las puertas. ¿Cómo puedo darle al timón y no quedarme encerrado, coño? Ah, mira, por allí. Supongo, ¿no? Ahí se va con esa plancha, por lo cual puedo hacer esto, supongo. Y por ahí igual, ¿no? ¡Ole! Los cargoles. Vale, pero esa plancha habrá que bajarla, supongo, de algún modo. Si me tiro, ¿qué pasa? ¿No se abrió aquello? No. Pues debería haberse abierto. Ahí va. ¿Y aquí? ¿Cómo manejo yo esto? Vale, estoy un poquito... Esto hay que subirlo, ¿no? ¿Cómo lo hago? Bueno, os recuerdo que yo en esta clase de juegos soy bastante malardete, ¿eh? Vale. En esta clase de juegos soy bastante malo. Y a veces lo obvio... Se me pasa desapercibido. Vale, puedo saltar, supongo, ¿no? Sí. Se está construyendo... Se está dibujando una torre. Con su bandera y todo, ¿hola? Vale, ¿y esto para qué es? ¿Esta cuerda? Ah, para levantarla y abrir un camino, ¿no? Así que tengo que volver a subir. Esto es una especie de ascensor, ¿no? Mira, una palanca. Vale. Pues se ha conectado eso mejor. Esta puerta que hacía... Ah, esto abría las puertas. Vale, 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 vale. Esta palanca es la del ascensor. No voy a volverla a tocar. Esto no hace nada. Esto tampoco. Por lo cual, lo que me queda es esto. ¿No? 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 Esto hay que moverlo, ¿no? Ah, y se ha abierto aquello. A ver... Por aquí no he ido todavía. Tercera o cuarta campana. No sé cuántas llevo ya. Eso es un saxófono. ¿Saxófono? ¿Cómo se le llamaba? No me acuerdo ya. ¿Cómo abro aquí? ¿Esa puerta cómo la abro, gente? Esto no. Supongo. ¿No puedo saltar para allí? No. ¿Cómo abro eso? ¿Cuál era la puerta que abría eso? ¿Era esta? Vale, era esta. Maravilloso. No, me cierra ahí. Vale, pero puedo subir por aquí, ¿no? Y escapar por aquí. Escapar, entre comillas. Vale. Joder, ¿cómo pasa el tiempo? Ahí hay un ancla. A ver... No, ¿qué haces? Tienes que activar lo otro, tío. Me parece que puedo volver, ¿no? Es que como eran dos opciones, dije, voy a darle al ancla a ver si el tío no hace nada y me da tiempo. Vale. Una pequeña orquesta. Uno de siete. Vale. Simplemente para eso. Todo el juego será aquí, en este pequeño lienzo. Y el mundo se va creando, ¿no? A su alrededor. Vale, pues mira, hemos hecho el barco ya. Ha sido complejillo, ¿eh? Vale. 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 Una pequeña orquesta. Dos de siete. Ahí va. El juego es bonito, ¿eh? El juego es muy bonito y muy relajante. Fíjate que a pesar de tener el tiempo contado, no siento la premura del reloj. Pues como no lo estoy viendo en pantalla, no siento la premura del reloj. Hostia, ¿dónde estoy? Y seguro que seis horas nos sobran. Seguro. Ah, ¿puedo mirarlo yo? ¿Qué tengo que buscar, tío? ¿Qué tengo que buscar, tío? Hay como una... ¿Hay una letra en la... ¿En la puerta? ¿Es una bandera ondeando? No. Nubes. ¿Qué acabo de hacer? Gira los puentes. Ya, pero es que sin saber a dónde tengo que ir. Ah, vale, 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 vale. Tengo este puente de la derecha. ¿A dónde se supone que tengo que ir? Es la pregunta. ¿A las demás banderas? Porque al haber girado esto no puedo llegar a ninguna. Ah, bueno, sí. Puedo llegar a la última. Que es por aquí. Ahora, ¿qué no puedo pasar? ¿Cuál es el punto de partida? No puedo llegar entonces a ninguna de las banderas. Vale, aquí puedo llegar a una. ¿No? ¿Aquí? Aquí sí puedo llegar a una. Tengo que llegar a esa puerta, supongo. ¿What? A ver, puedo llegar a aquella. ¿Me puedo caer? Me puedo caer. Quería probar. Hostias. Había que probarlo. O sea, decidme cuántos de vosotros no lo hubiese probado. ¿Estás para arriba otra vez? Vale, vale, lo entendí. Supongo que tengo que ir de bandera en bandera, ¿no? Y creando el puente. Por aquí. El viento me mueve, ¿eh? ¿Qué cojones era eso? Ah, no, pero ¿por qué no puedo hacer nada? Tengo que volver a mover los puentes. Te voy a volver a mover los puentes. Mira. Yo estoy allí. Mirando hacia arriba. Entonces tengo el puente a la derecha que no me lleva ninguna... Ah, no, que sí me lleva. Sí me lleva. Sí que me lleva, sí. He pensado que no porque estaba hasta madera. Que parecía que estaba obstaculizando el camino. Pero no, sí que puedo. Eh, hay un arpa allí. Eso hay que tocarlo, ¿eh? Vale, ahora estamos en... Vale, en esa de la izquierda. Tengo que llegar... Me gustaría llegar al arpa. Así no. Vale, así puedo llegar al arpa. Vale, no es complicado, ¿eh? Aquí puedo llegar al arpa. Dios, el viento como me tira, ¿eh? Me empuja mucho. Te voy a llegar a la puerta de la luna esa. Vaya vuelta tengo que dar solo para tocar el arpa. Pero oye, es un coleccionable. Y hay que hacerlo. Ahí estamos. Una pequeña orquesta. Tres de siete. Creo que no hay nada más. No hay ningún secreto ni nada por el estilo aquí. Vale, vuelvo a la... A la bandera. Que era por aquí, supongo, ¿no? Sí, el único camino posible. Uf. Vale, ¿dónde estaba? A la izquierda, ¿no? Tengo que llegar a la puerta. Así no se puede. Vale, esto creo que debería dejarlo fijo aquí. Y debería mover otra cosa. Debería intentar mover la... La central, yo creo. Hay tres banderas. Una, dos y tres. Pero la lejana, ¿cómo la muevo? ¿Puedo hacer esto? Ah, no. ¿Cómo llego yo a esa... A esa... No se puede llegar a esa bandera lejana. A la que está al lado de la puerta. No se puede. O sea, no puedes llegar a ella de ninguna forma. Supongo que ahora tengo que mover la... La central. Y buscar el camino hacia la puerta, ¿no? Hay otra bandera ahí. Es que yo aquí debería buscar el camino. Colocándolo de esta manera. Tengo el camino a la bandera central. Y solo me faltaría un camino hacia el exterior. Porque no hay ninguna otra combinación posible, ¿no? Ah, bueno, tengo esta. Ah, pero yo aquí no puedo moverme para ninguna parte. Y aquí tampoco puedo hacer nada. Así tampoco. Así sí, pero no llego a ningún lado. Ah, no, mentira. Llego a la bandera. De este modo. Pero así como estaba puesto antes, ¿no? Esto es un poquito rollo. ¿Puedo mover la exterior? No, ¿cómo muevo yo ahora la otra? Es muy complicado este puzzle. Este puzzle es muy complicado, ¿eh? Es que así ya no puedo llegar a ningún lado. Solo puedo salir por la izquierda o por la derecha. Es que ¿a dónde voy yo ahora, tío? La única forma de poder llegar a la bandera intermedia es esta. Pero ¿cómo la coloco? ¿Cómo coloco la intermedia para poder llegar a la última? Podría consultar el reloj, ¿no? Voy a consultarlo a ver qué me dice. Si una pista quieres buscar, 15 minutos tienes que dar. ¿Aceptas? Por ahora no. Yo creo que esto lo puedo resolver. Es que esto tiene que estar aquí por cojones, ¿no? Porque es la única forma que conecte la puerta de la luna... ...con el trozo que sobresale. Espérate, a ver si puedo encontrar alguna forma. Ahí está la arpa. Mira, aquí puedo llegar a la última bandera. Creo. De esta forma puedo llegar a la última bandera. Es un camino largo, pero creo que no se puede. ¿Es posible? ¿Es posible? Creo que se puede así, ¿eh? Dios, el viento. ¿Cómo me empuja? Qué miedo. Vale, sí que llego, ¿eh? Uf, qué lejos está. Y esa que mueve, porque si ya puedo mover todos los trozos... Ah, igual mueve la luna. Igual con esta bandera mueves la luna. Capaz. Ah, no. Mueves el centro. Joder. Y esto, ¿cómo lo hago, gente? Es que... Perdón. Ahora, ¿cuál es cuál? Para poder llegar. Así como estaba antes, creo. Es que el exterior tiene que estar... Donde la luna. Pero, ¿cómo puedo visualizarlo? Es que necesito visualizarlo para poder hacerlo. Esto es muy difícil, tío. ¿Veis ese camino que sobresale a mi izquierda? Ese trocito que sobresale hacia arriba. Ese tengo que ponerlo en la luna. Por lo cual, la bandera tendría que estar abajo. Y estando eso allí... No sé. No sé. ¿Este quizá? No, este no es. Este no puede ser. Si ese está allí, entonces esto estaría... No puedo, tío. No puedo hacerlo. No puedo visualizarlo bien. Ah, pero es que también me hace falta el camino de vuelta, ¿eh? O sea, tengo que ponerlo de tal manera que ahora mismo yo pueda volver. Aquí no puedo volver. Aquí tampoco puedo volver. No, aquí sí puedo volver. Pero aquí así es como estaba antes, creo. Me toca mover el del exterior. Que es el en el que me encuentro. Espérate. Hostia. Es una captura de pantalla, ¿eh? ¡Ay, tus muertos! Espero haber hecho la captura de pantalla, ¿eh? No hice la captura de pantalla. No me ha dado tiempo, tío. Ah, bueno, mira. Puedo volver a verlo. Bueno, vale, gracias. Entonces, el del exterior es... Bandera ahí abajo. Ok. No, este no. El del medio. El del medio, ¿cómo tengo que ponerlo? Vale. Ok. Aquí. Este va aquí. Muy, muy difícil este puzzle. O sea, demasiado... No difícil, pero demasiado tedioso. ¿Vale? Extremadamente tedioso. Porque si te equivocas tienes que hacer todo un camino, volver a colocar, desplazarte un montón. ¿Entendéis? Es tedioso. Más que difícil, tedioso. A ver, ¿qué bandera puedo manejar ahora? La del centro. No me jodas. Puedo ir a por esa. O de esa vine. Ah, no. ¿Para qué no puedo ir? No supongo que puedo manejar la del medio, ¿no? Perdón, la del inicio, esa. Vale. ¿Y esta cuál movía? Supongo que tengo que llegar a la del medio. De alguna manera. Vale, supongo que esto va así, ¿no? ¿No? ¿Y esto cómo va, entonces? ¿Ah, sí? ¿Cómo llegó la del medio, coño? ¿Cómo? ¿Cómo llegó yo a la bandera del medio, tío? Bueno, a ver, tengo que llegar primero a la del medio y colocarlo bien. Colocar el exterior. Vale. Y luego colocar la del centro. Ok, 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 ok. Vale, 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 vale. Lo he pillado, lo he pillado, lo he pillado. Me ha costado un montón, pero lo he pillado. Madre mía, qué puzzle, tío. Me quiero morir, ¿eh? Madre mía, qué puzzle. Me quiero puto morir. Y ahora tengo que colocar el del... El del... Este, el pequeñito. Para poder llegar ya a la puerta. Así. Sería así. Salgo por aquí... Vale, llegamos. Ahora sí. ¡Mamma mía! Lo que me ha costado. El del barco ha sido más fácil, ¿eh? Y este es el segundo puzzle, ¿eh? Ay, es decir, me he consumido 15 minutos de tiempo para encontrar la pista. Vale, pero ya está. Y me pasó el juego, ¿no? Esto es el final ya. Ahora me caigo. Si me caigo ahora, me corto las venas. Fe. ¿Qué coño? Hostia, da un poco de miedo hasta toda esta. ¿Qué qué sé? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¡Ah, mira! ¿Por qué gira conmigo? ¿Qué hay aquí? ¡Ah, rezar! Bueno, no me toques todos los religiosos y vas muy bien, por favor. ¿Qué ha pasado? No entiendo, coño. ¿Qué pasa? Hay una vela que está apagada. Bueno, varias. No entiendo. ¿Y si lo dejo aquí? A ver si pasa algo. Ahora. Tiene que dejarlo quieto. ¿Estás rezando en latín? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No entiendo. O Highway to call. ¡Oh, no! Es la clase de puzzles en el que uno activa a otros tres, otros dos activa a otro. ¡Oh, no! Esto se me da muy mal. Esto no se me dan bien. ¡Ojo! Se me da muy bien Es que tengo mucha curiosidad Quiero dejar aquí el episodio, pero tengo mucha curiosidad De seguir avanzando Os lo prometo, tengo mucha curiosidad Porque tiene un hueco en el pecho Es bastante sobrecogedor, eh Los escenarios Son bastante sobrecogedores Habrá un instrumento, aquí arriba Hay lienzos Bastantes Salvando, en lugar de guardando Ah, soy yo, ¿no? Ese es el paisaje en el que empezamos El tiempo ¡Hostias! Mira el piano ¡Olé! Vaya teleport nos hemos hecho, ¿no? Ahí va, ¿esto es una pista? ¿Es una pista? No, esto se me da muy mal, eh A mí esto se me da fatal Ah, vale, sí Hay que tocar esta pieza de aquí atrás Pero, vamos, ni puta idea O sea, yo de música sé poquísimo Supongo que la primera nota es Pues Esta Pero esta que está afuera, ¿cuál es? No tengo ni idea Chicos, lo dejo por aquí Summertime Madness Mira qué bonito Mira qué bonito horas de noche Eh, hay unos campos eólicos allí Ahí también Qué bonito, eh Qué juego tan bonito, tío Qué juego tan bonito Espero que os haya gustado Lo voy a dejar en la descripción Por si lo queréis añadir a seguimiento Que recordad que esas cosas Mejoran el algoritmo del juego en Steam Para que se recomiende Y más gente lo encuentre Y si os ha gustado Pues también lo podéis comprar Si queréis Sale el 17 de junio Dentro de tres días Así que nada De verdad Espero que lo hayáis disfrutado Este ratito Eh, se ha movilado la alerta Ahí está Recordad que podéis suscribiros Activar la campanita Dejar un like Comentario Y todas esas cosas Que son gratis Y ayudan un montón Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra Chaíto Chaíto